Hola, ¿qué tal? Gracias por estar nuevamente con nosotros en nuestro repaso por las noticias globales más destacadas de esta semana. Soy Alejandro Ramírez y es un gusto estar con ustedes para realizar este viaje por la información internacional. Así que iniciamos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una proclama en la que ordena el despliegue de guardias nacionales en la frontera con México. En el documento, el mandatario declaró que el Departamento de Defensa deberá requerir el uso de personal de la Guardia Nacional para dar seguridad a la frontera y que el Departamento de Seguridad Nacional trabajará para entrenar y dirigir a los guardias nacionales en esa misión. Esta medida no es nueva, otros presidentes ya la habían implementado anteriormente, ya que las leyes federales prohíben el uso de soldados en servicio activo para labores policiales dentro del país, a menos que el Congreso de eso lo autorice, pero durante los últimos 12 años los presidentes han enviado tropas de la Guardia Nacional a la frontera para incrementar la seguridad en esa zona. En el tema económico, mientras el presidente Trump afirma que la economía de su país nunca había estado mejor, China anunció este lunes la implementación de nuevos aranceles a 128 productos estadounidenses. Esta fue la reacción de la potencia asiática frente a los planes anunciados de Trump de imponer miles de millones de dólares en aranceles adicionales a las importaciones chinas en un ambiente de tensión comercial que ha generado bruscas fluctuaciones en la bolsa de valores global. Las consecuencias de los planes anunciados por Estados Unidos de imponer aranceles por valor de 50 mil millones de dólares a importaciones chinas y la reacción inmediata de China de imponer aranceles adicionales de un 25% en 106 categorías de productos estadounidenses sigue generando preocupación para inversionistas y en especial para los granjeros quienes vieron cómo las acciones de maíz en los Estados Unidos cayeron bruscamente. Creo que en el mundo de hoy todas las economías están estrechamente interconectadas y todos los sectores están interconectados. Por lo tanto, si se hace algo para dañar el interés de un país en algunos de los sectores, inevitablemente tendrá un impacto negativo en otras economías, en otros sectores. Aseguró el embajador de China en Estados Unidos, Kui Tiankai, quien dejó claro que su país ve las acciones de la administración Trump como un paso en la dirección equivocada, afirmando que lucharán contra esta acción que han catalogado como proteccionista. Tenemos medidas que pueden tomarse en proporción a las acciones de Estados Unidos y pueden ser de la misma intensidad, la misma escala. Acciones que buscan golpear la economía estadounidense. Freddy Marín, economista y experto en finanzas, habló con la voz de América vía Skype desde Nueva Jersey acerca de este esfuerzo de China. Los Estados Unidos representan el 25% de la economía mundial, es el mercado más grande que existe en el mundo. O sea, el que quiera aislar a los Estados Unidos está aislándose ellos mismos. No creo que eso vaya a funcionar de esa manera. Lo que van a hacer es tratar de afectar de alguna manera las exportaciones de los Estados Unidos. Pero tenemos que tener en cuenta que la economía americana no es una economía de exportaciones. La economía americana fuerte, la economía americana, el 70% de la economía americana es el consumo interno. Mientras que economías como China, como Japón, como la misma Alemania, dependen netamente de las exportaciones. O sea, que el juego comercial que juega el presidente Trump, de pronto tiene alguna razón al decir, o sea, que eso no nos va a afectar a nosotros porque el 70% de la economía americana depende del consumo interno y no de las exportaciones. El presidente Donald Trump se ha mostrado seguro en su estrategia asegurando por medio de su cuenta de Twitter que es difícil perder cuando ya se está perdiendo 500 mil millones de dólares en el comercio con China. Es un enfrentamiento comercial que continúa afectando los mercados bursátiles y las proyecciones de las industrias afectadas. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. Retomando el tema político, un asesor del presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que el mandatario estadounidense Donald Trump había invitado al líder ruso a la Casa Blanca. La propuesta se habría dado durante la muy criticada llamada telefónica que hizo el presidente estadounidense para felicitar a su homólogo ruso por haber ganado las elecciones el pasado 20 de marzo. Sin embargo, el encuentro no se ha organizado todavía y hay que tomar en cuenta que la conversación tuvo lugar antes de que Estados Unidos y varias naciones del mundo se unieran al Reino Unido y expulsaran a funcionarios rusos por el caso del envenenamiento del exespía ruso y su hija en territorio británico. Y Rusia continúa negando estar implicado en este incidente contra un exespía ruso radicado en Gran Bretaña. Alexander Yakovenko, el embajador de esta nación euroasiática en Reino Unido, se refirió a las razones por las cuales el gobierno presidido por Theresa May estaría poniendo tanta atención a este ataque químico. Para el diplomático ruso, el Reino Unido está tratando de distraer al público británico del Brexit y de las negociaciones con la Unión Europea. La otra causa que expuso el embajador Yakovenko sería que los británicos liderarían una campaña contra el presidente ruso Vladimir Putin en la esfera internacional. En sus declaraciones a los medios, además dijo que su gobierno quiere saber por qué mueren tantos ciudadanos rusos en circunstancias sospechosas en Inglaterra. El embajador ruso en suelo británico también dijo que el afectado Sergei Skripal es un espía de los servicios británicos. Este jueves trascendió que la hija de Skripal, Julia, una de las víctimas del químico, se está recuperando mientras que su padre salió del estado crítico. Y luego de que la semana pasada Rusia ordenara la expulsión de 60 diplomáticos estadounidenses que tenían como fecha límite para abandonar el país este jueves 5 de abril, el personal de esta sede abandonó las instalaciones diplomáticas. Tres autobuses salieron de la embajada estadounidense, y un grupo de periodistas que se encontraba en las afueras de las oficinas reportaron ver al personal cargar maletas y hasta cajas para el transporte de mascotas. Esta medida fue tomada después de que el Reino Unido y sus aliados, entre ellos Estados Unidos, expulsaran a más de 150 diplomáticos rusos tras el ataque químico al que nos hemos referido. Ahora hacemos una breve pausa, luego de la cual repasaremos los ataques y la polémica contra dos de las principales plataformas digitales a nivel mundial. Los grandes gigantes tecnológicos y las populares redes sociales no están exentas de los ataques, señalamientos y polémicas. En este bloque veremos las razones por las que el presidente de Facebook tendrá que testificar ante una comisión del Senado estadounidense y quién y por qué realizó un ataque en las oficinas de la empresa YouTube en Estados Unidos. La popular red social Facebook ha estado bajo la mira desde que se dio a conocer que compartió datos de al menos 50 millones de usuarios, aunque otros informes estiman que el número podría ser de 87 millones. Y ahora su director, Mark Zuckerberg, testificará ante una comisión de la Cámara de Representantes estadounidense. El director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, se presentará a dar testimonio ante el Congreso estadounidense este 11 de abril. En la audiencia, que será ante la Comisión de Comercio y Energía de la Cámara de Representantes, el CEO de Facebook dará testimonio sobre el escándalo que enfrenta la red social sobre la protección de datos. El 17 de marzo se supo que la firma Cambridge Analytica tuvo acceso a la información privada de 50 millones de usuarios de Facebook para supuestamente influir en las elecciones estadounidenses y británicas. Cambridge Analytica utilizó una aplicación para tener acceso a los datos en Facebook con los que creó mensajes electorales diseñados a medida para cada usuario. La compañía desarrolló 175 mil mensajes diferentes. A manera de respuesta, el 28 de marzo, Facebook Inc. anunció una serie de cambios para dar a sus usuarios un mayor control sobre sus datos. La red social añadirá un nuevo menú de atajos a la privacidad que permitirá a usuarios revisar qué han compartido y luego borrarlo, además de herramientas que les dejarán descargar sus datos y trasladarlos a otro servicio. El 4 de abril, y a pocos días de la audiencia en la que comparecerá Zuckerberg, Facebook reveló nuevos cambios en la política de privacidad. En una sección que explica que la red social recopila información de personas si eligen cargar, sincronizar o importar al servicio, entre la información a la que tienen acceso es a las libretas de direcciones de los usuarios en sus teléfonos, registros de llamadas e historiales de texto. La nueva política dice que Facebook puede utilizar estos datos para ayudar a los usuarios a encontrar personas que quizá conozcan. Por su parte, Cambridge Analytica, que había sido contratada por el partido del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la campaña electoral del 2016, dijo que pensaba que los datos se habían tomado de manera legal y que después los eliminó a petición de Facebook. Además afirmó que no había utilizado esa información durante el tiempo que trabajó en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Cuatro personas resultaron heridas luego de que una mujer ingresara armada a las oficinas de la compañía YouTube en California. La agresora se quitó la vida tras el ataque. Una mujer que inició un tiroteo en las oficinas centrales de la compañía tecnológica YouTube en San Bruno, California, murió luego de herir a otras cuatro personas en la terraza del gigante corporativo, informó la policía. Las autoridades confirmaron que la mujer de unos 30 años conocía a una de las víctimas que almorzaba en el patio junto a compañeros cuando la mujer se presentó e inició una disputa verbal. Tenemos cuatro víctimas y todas han sido enviadas al hospital y una persona que murió por una herida autoinfligida. La policía de San Bruno, una ciudad situada a unos 20 kilómetros al sur de San Francisco, respondió con un intenso despliegue policial. En la oficina de YouTube en San Bruno, trabajan alrededor de 1,700 personas. La nueva cultura corporativa de los gigantes tecnológicos tiende a ser más distendida y en el caso de YouTube, los visitantes pueden entrar libremente a la recepción, pero deben registrarse antes de ingresar a las áreas de los empleados. YouTube fue fundada en febrero de 2005. Al año siguiente, Google anunció que compraría la empresa Gonzalo Amarca, Voz de América. Tras el ataque, trascendieron datos sobre la mujer que ingresó a las oficinas de YouTube y disparó contra un grupo de personas para después quitarse la vida. La youtuber Nassim Nahafi Abdam, de 39 años, creía que sus vídeos estaban siendo bloqueados por el canal de internet. Era residente de San Diego, California y había dicho a su familia que odiaba a la empresa. Según las autoridades, la mujer no conocía a ninguna de las víctimas. Además, en sus diferentes redes sociales, Abdam criticaba las políticas de YouTube y afirmaba que la empresa estaba intentando suprimir a los creadores de contenido. Uno de sus mensajes en la web decía que YouTube había filtrado sus canales para impedir las visitas. El padre de Nassim la había reportado como perdida el lunes y le dijo a las autoridades que podría haber ido a las oficinas de la compañía. La atacante fue encontrada durmiendo en un automóvil a unos 48 kilómetros de la empresa que decía odiar, pero la dejaron libre tras negarse a responder a preguntas de los oficiales. Abdam además estaba molesta con la firma, ya que había dejado de pagarle por los vídeos que fue publicada en sus plataformas. Vamos ahora a Sudáfrica, donde murió a los 81 años la ex esposa de Nelson Mandela, Winnie Mandela, que falleció en Johannesburgo tras sufrir una larga enfermedad. Winnie fue uno de los mayores íconos en la lucha contra el apartheid, un sistema de segregación racial en Sudáfrica y Nambia que estuvo vigente hasta 1992. En ese mismo año Winnie se separó de Madiba, dos años después de que él fuera liberado 27 años preso. Durante este tiempo Winnie Mandela luchó en la clandestinidad contra la segregación racial. Tras las primeras elecciones democráticas ganadas por Nelson Mandela en 1994, su ex esposa fue nombrada diputada y viceministra de Arte y Cultura. En otro tema, Alemania descartó el delito de rebelión y dejó en libertad al cesado presidente catalán, Karl Spiusz de Monner. El tribunal explicó que la sala primera de lo penal consideró que la imputación del delito de rebelión es inadmisible, pero que sí pueden ser aceptados los delitos de corrupción y malversación de fondos públicos, por lo que el proceso de extradición a España sigue en curso. El tribunal dejó en libertad a Piusz de Monner con una fianza de poco más de 90 mil dólares, debido a que aunque considera que todavía existe el riesgo de fuga, aunque esta posibilidad disminuyó al no admitir el delito de rebelión. Piusz de Monner fue detenido en Alemania cerca de la frontera danesa el pasado 24 de marzo, tras la emisión de una euroorden en su contra. Después de un breve corte, repasaremos la información destacada en la región suramericana. Volvemos, continúe con nosotros. Esto es Noticia Mundo, la información más destacada de la semana. Continuamos. Una conmoción nacional se vivió en Venezuela tras la muerte de 68 personas en una comisaría del estado de Carabobo. Tras el hecho, se detuvo a cinco policías por su presunta responsabilidad, al tiempo que la ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, dijo que no era de su competencia lo ocurrido en la prisión. El motín ocurrido en la comandancia de la policía de Carabobo, en el cual al menos 68 personas fallecieron en uno de los incidentes más graves registrados en el país. Tarek William Saab, fiscal general de la República, indicó que entre los fallecidos habían dos mujeres que se encontraban de visita y murieron en un incendio en el centro de reclusión. Desde la sede de la policía en el estado de Carabobo, familiares de las víctimas exigieron mayor información de lo ocurrido a las autoridades. Que se aboque a esta realidad, que es la realidad de todas las madres que estamos aquí con este dolor, pasando este dolor maluco por culpa de los funcionarios. Y que se emboque nuestro presidente, así como recibe votos de nosotros, que nos ayude en este proceso. Hay corrupción ahí adentro. Hay mucha corrupción ahí adentro. El abogado Hernán Pérez aseguró que se violaron los derechos de muchos venezolanos. Aquí hay jóvenes o habían jóvenes que tenían más de cuatro años detenidos sin un expediente bien procesado. Y lo digo con toda responsabilidad. Carlos Lozano, diputado de la Asamblea Nacional, integrante de la Comisión de Asuntos Penitenciarios, denunció que explotó el boom del hacinamiento en Venezuela. En cada módulo policial o comisaría, que no son centro de reclusión permanente, permanecen detenidos, privados de libertad por meses, semanas, años. Algunos de ellos en baños, en lugares angostos, inhumanos. En conversación con la Voz de América, uno de los reclusos comentó parte de lo ocurrido. Un problema que hubo ahí con los funcionarios y se prendió una broma ahí con ellos y los locos como que le echaron gasolina a los precios, pero no se sabe muy bien. ¿Le echaron gasolina? Sí, algo así fue lo que pasó, oíste. A nosotros lo sacaron de aquí, a nosotros lo sacaron para la cancha. El suceso en Carabobo supera otros ocurridos durante el gobierno de Nicolás Maduro, como el de la cárcel de Uribana en 2013 con 61 muertos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Continuamos en Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro restó importancia a la audiencia de antejuicio de mérito en su contra, realizado por el autodeclarado Tribunal Supremo de Justicia venezolano en el exilio en la capital de Colombia. Este tribunal lo investiga por presuntas vinculaciones con el caso de la constructora brasileña Odebrecht. Maduro ironizó diciendo respecto a la legalidad del tribunal que no porque éste se autodeclarara presidente de Estados Unidos ocuparía el cargo, por lo que no perdería su tiempo. Aseguró además que los miembros de este tribunal son prófugos y algún día caerán en manos de la justicia venezolana. Por su parte, según el diputado opositor Juan José Guaidó, el antejuicio de mérito no tendrá incidencia en Venezuela porque no hay Estado de Derecho en el país. Durante el antejuicio, la exfiscal venezolana Luisa Ortega mostró documentos que, según ella, prueban que Maduro aceptó sobornos de la constructora Odebrecht. En Brasil, el Supremo Tribunal Federal rechazó un recurso presentado por el expresidente Lula da Silva, permitiendo que sea enviado a prisión por 12 años por el cargo de corrupción. La Corte Suprema de Brasil dio luz verde a la detención del exmanetario y candidato a la presidencia del país suramericano Luis Ignacio Lula da Silva. Seis votos a favor y cinco en contra fue el resultado de la votación de los jueces del Supremo brasileño que sellaron el futuro de Lula. Sin embargo, ingresaría a prisión hasta la próxima semana debido a varios tecnicismos. La defensa del expresidente tiene hasta el 10 de abril para presentar los llamados embargos ante el Tribunal Regional Federal, por lo que es poco probable que Lula sea detenido antes de esa fecha. Lula había sido condenado en enero pasado por un tribunal de apelación a 12 años y un mes de cárcel por recibir un apartamento de lujo de una constructora involucrada con la operación Lavallato, que investiga una inmensa red de sobornos en Petrobras. Hay tres caminos que el candidato puede tomar para evitar cumplir los 12 años de prisión a los que fue condenado en segunda instancia. El primero, una vez que se encuentre preso, su defensa puede presentar nuevos pedidos de habeas corpus. El segundo, su condena puede ser anulada por los tribunales superiores con el Supremo Tribunal de Justicia y al mismo Supremo Tribunal Federal de Brasil. Y el tercero sería que el Supremo Tribunal Federal cambie su posición sobre una condena, en este caso la de Lula da Silva. Incluso si Lula logra evitar ir a prisión, su candidatura seguiría en jaque, ya que la justicia electoral impide postularse a condenados en segunda instancia. Tras el fallo del Supremo Federal, varios líderes políticos se pronunciaron al respecto. El presidente de Bolivia, Evo Morales, el exmandatario de Ecuador, Rafael Correa y Venezuela mostraron su apoyo a Luis Ignacio Lula da Silva en sus cuentas de Twitter. Vamos ahora a Ecuador, donde se publicó un vídeo de los ecuatorianos secuestrados en el que los captivos, un periodista, un fotógrafo y un chofer enviaron un mensaje al presidente Lenín Moreno. Señor presidente Lenín Moreno, en sus manos están nuestras vidas. Ellos lo único que quieren es el intercambio de sus tres detenidos en Ecuador por nuestras vidas, nuestras tres vidas para ir sanos y salvos a Ecuador y también la anulación de ese convenio que tienen Ecuador y Colombia para acabar con el terrorismo. Por su parte, el gobierno ecuatoriano emitió un comunicado expresando su profundo malestar y rechazo a la difusión del vídeo publicado por el medio colombiano RCN y pidió a todos los medios de comunicación que le den un uso correcto a la información para que no lesione a los familiares de los capturados. El comunicado también afirma que las autoridades están realizando todo lo que tienen a su alcance para lograr una liberación. El pasado 27 de marzo, las autoridades ecuatorianas confirmaron que un equipo de comunicadores del diario El Comercio había sido secuestrado en la zona fronteriza con Colombia en la provincia de Esmeraldas. Luego las autoridades anunciaron que los captores pertenecen a un grupo disidente de las guerrillas de las FARC. El vídeo es la primera señal de que los secuestrados están con vida. Y así concluimos, es Noticia Mundo. Gracias por viajar con nosotros a través de las noticias. Soy Alejandro Ramírez, como cada vez esperamos que tenga un muy bonito fin de semana. Hasta la próxima.